Continuamos con más AMA Noticias, lo habíamos anunciado. Ya está junto a nosotros el Magíster en Historia, Maxi Martínez. ¿Cómo va, Maxi? ¿Todo bien? ¡Qué placer! ¿Cómo está, Sergio? No, el placer es mío. Este encuentro todos los jueves. Sí, por supuesto. Para mí es el placer, uno de los placeres más lindos. Bueno, y además seguimos en este contexto de los Juegos Olímpicos, de lo que se está desarrollando. Vemos en todo momento, con buenas noticias, pero lógicamente que la historia es muy importante y nos había quedado pendiente, lo recuerda, de la semana pasada poder hablar de sanjuaninos y sanjuaninas que han estado presentes en Juegos Olímpicos. O San Juan adoptando a deportistas de otras provincias que fueron olímpicos para vivir acá. Sí, justamente esa cuestión que planteabas, el hecho de que esto pareciera una clase o un curso, porque hemos empezado con los Juegos Olímpicos a nivel mundial, hemos ido a Argentina y ahora nos centramos como San Juan. Esto tranquilamente podría ser un curso de posgrado. La planificación. Sí, la planificación del curso. Bueno, entender la cuestión de las Olimpiadas y entender esta cuestión de estos últimos días, donde hemos tenido la participación de sanjuaninos justamente en las Olimpiadas. Quizás el Chalo Molina, la cuestión del voleibol, del hockey sobre césped, de bugalo. Y esto también tiene una impronta en el pasado, ya que como en la Argentina nosotros hemos venido hablando que quien más medallas le han dado han sido justamente los tres deportes más practicados amateurmente, pero que a la vez se convierten en profesionales. Y esto queda comprobado con la última medalla que hemos ganado hace un rato. El primero fue, es y será, el boxeo. Y es triste que no tengamos boxeadores en las Olimpiadas con peso específico. ¿Está bien? La vela o los deportes acuáticos y el hockey sobre césped. ¿Está bien? Justo los tres que llegan al final. En San Juan nosotros podríamos usar esa misma teoría o hipótesis para plantear que los deportes que más olímpicos les han dado a San Juan son los deportes que más práctica tienen en la provincia. O sea que esto podríamos pensarlo desde dónde. Nosotros creeríamos que el fútbol se impone. No, no, no. ¿Cuáles son los deportes característicos de San Juan? ¿El ciclismo? Claro. ¿El hockey? ¿Está bien? ¿Y el voleibol? Exactamente. ¿Está bien? Entonces si nosotros pensamos eso, nosotros hemos tenido participación en las Olimpiadas con deportistas sanjuaninos o que San Juan los ha adoptado desde Helsinki, ¿está bien? Hasta las últimas Olimpiadas sin parar en ninguna. Han habido sanjuaninos... Excelente este. ¿Está bien? Este dato es fantástico. Uno quizás no lo percibe si no lo registra en lo histórico. Han habido sanjuaninos con participación directa o sanjuaninos por adopción desde Helsinki hasta el día de hoy. Y si nosotros nos guiáramos por otra cuestión desde el 48. Porque el campeón mundial, el campeón olímpico de peso pesado Iglesias que gana la medalla junto a Pascual Pérez termina viviendo en San Juan en Ignacio de la Rosa cerca de Cinsano. ¿Está bien? Tuve la posibilidad de tener esa medalla en mis manos. No me digas. ¿Está bien? Esa medalla de lata. ¿Está bien? De ahí en adelante, las participaciones más importantes que tuvimos fueron justamente las que están relacionadas con el ciclismo. Nosotros hemos tenido 21 deportistas en las Olimpiadas. ¿Está bien? Esos deportistas han sido Antonio Jiménez, Gerardo Cavalier, Amador Jiménez, el Chiqui Duviernes, justamente con el voleibol... Profesor de Educación Física en la Escuela Industrial. Y profesor del Instituto Superior de Educación Física. ¿Está bien? Raúl Quiroga, la selección completa de hockey sobre patines que participa en Barcelona en 1992 y que tiene medalla de oro, aunque sea un deporte de exhibición, fueron campeones olímpicos. Marta Orellana, la primera atleta sanjuanina que participa en las Olimpiadas. Jorge Elgueta, el negro, en voleibol también. Oscar Villalobo, en ciclismo en Sidney. El fraco Espají, también en voleibol. Pablo Tabacnik. El actual secretario de Deportes. El actual secretario de Deportes Olímpico. El tenis de mesa. Participó en el tenis de mesa. Rodrigo Quiroga. Y en tres oportunidades, además, ¿no? En dos oportunidades y en una con una participación excelente llegando a semifinales. Perdón, cuartos de final. Rodrigo Quiroga, el hijo del Nito, esta cuestión genética de llevar el voleibol en la sangre. Sin lugar a dudas, Gonzalo Telechea con el triatlón. El ciclismo también se impone aquí, de cierta manera. Federico Pereira, Bruno Lima. Volvemos con el voleibol. El Chalo, que participó y viene participando asiduamente en casi todos los juegos. Viviana Chávez, Candelaria, Herrera, Lacande, Matías Sánchez, Fernanda Pereira y Agustín Bugalo. ¿Está bien? Fíjate que los deportes que atraviesan son los deportes que nosotros tenemos o que nos identifican culturalmente frente a toda la Argentina. Y vos preguntarás, o quizás la audiencia se pregunte, ¿y el fútbol? No tuvimos este futbolista. Podríamos haber tenido uno que podría haber llegado a compartir selección con Diego Armando Maradona. Mirá. ¿Está bien? Que fueron las Olimpiadas de 1980, las que se iban a realizar en Moscú, y que no se pudieron llevar adelante justamente por este boicot de los países de Occidente y de la dependencia que Estados Unidos tenía por medio del proceso de reorganización nacional alineado a Estados Unidos, donde quien iba a participar fue el expresidente del Club Atlético de la Juventud Alianza, Rogelio Mallea, el Joquiño. Joquiño cuenta en el diario de Cuyo no hace mucho tiempo cómo fue toda su participación y lo que sufrió cuando no pudo ser olímpico. ¿Está bien? Después tenés la cuestión de los hoquistas, porque lo hablábamos recién fuera de cámara, porque hay deportes como el Babington, que no se practican en todo el mundo, pero son olímpicos, y el hockey sobre patines no es un deporte olímpico. Porque tiene que tener cierta cantidad de condiciones, ¿no? Primeramente de quienes lo practican. ¿Está bien? Y esto influye directamente sobre la mercantilización del deporte y cómo se ve a nivel mundial. Cantidad de lugares, la cantidad de federaciones. 100 millones de personas contra cuántos juegan al hockey sobre patines. Además, si lo redujéramos a esa cuestión, terminaríamos siendo Argentina, Portugal, Italia, España. Angola, si lo sumas ahí. Pero la medalla siempre estaría entre 3 o 4. Pero a ver, la selección argentina de hockey también tiene una historia muy importante desde lo que significó, porque ahí hubieron 5 sanjuaninos y 3 mendocinos. Claro. ¿Está bien? Y hay uno de los jugadores de ese equipo al cual le robaron la medalla y no la pudo encontrar hasta el día de hoy. ¿Está bien? De los pocos medallistas que tenemos, hay uno que todavía no pudo encontrar su medalla. No importa quién es. Él sabe y le mandamos un saludo porque hemos estado conversando con él. Pero vos fijate la importancia que han tenido y que tiene la cuestión de la práctica deportiva y de la formalidad de lo deportivo, indistintamente de cómo funcionan las estructuras de poder sobre el mismo. Quizás es complicado lo que digo, pero ¿qué quiero decir con otro? Con algo que vengo repitiendo. Primero la importancia de los clubes, ¿está bien? Y el trabajo silencioso que hacen, ¿está bien? Segundo el trabajo escolar, porque los atletas, los atletas, me refiero al atletismo, que lograron llegar, fueron hijos de las escuelas secundarias en San Juan, ¿está bien? Y de los profesores de educación física que los reconocieron para poder llegar a competir en un Juego Olímpico. Bien. ¿Está bien? Y de actividades que son parte, digo, vamos a coincidir que las competencias intercolegiales también, por ejemplo, permiten esas cosas. Las intercolegiales y los Juegos de Vita. Porque nosotros hoy actualmente tenemos en San Juan un subcampeón argentino y subcampeón sudamericano de lanzamiento de jabalina. ¿Está bien? Que es alumno del Instituto Superior de Educación Física. ¿Está bien? Y a él lo descubre un profesor de educación física tirando piedras en la escuela. Y a través de esa práctica, en vez de ponerle una piedra, le puso una jabalina y ese chico hoy es subcampeón argentino de lanzamiento de jabalina y subcampeón sudamericano. ¿Está bien? Y por ciertas cuestiones no puede llegar a competir justamente por la cuestión económica porque no es un deporte que se vea. Entonces, si el club no se hiciera cargo de él, él sin lugar a dudas no podría haber llegado. ¿Con qué quiero terminar con esto? Con que en San Juan el papel de los clubes, el papel de la escuela y el papel de los profesores de educación física ha influido directamente sobre la consecución de tener deportistas olímpicos. Porque vos pensás, ¿cómo es posible que un jugador que vive en Valleal, que si bien sus padres no son sanjuaninos, pero de Valleal llegue a una selección argentina? Claro, con una categoría, nada más porque... Una sola. Claro, armaron todas las categorías de hockey sobre césped. Estamos hablando de Agustín Bugallo específicamente. Exactamente. En Marreal, sus padres. Sus padres y él han hecho docencia sobre el hockey sobre césped en un lugar como Valleal. Que tiene ahora tradicionalmente la comunidad este apego por este deporte. Volvemos a que la cuestión del deporte es docencia de una forma u otra. Está bien, porque si vos en un lugar como Valleal lográs que la comunidad comunidad, una palabra que hoy parece mala, que la comunidad se aglutine alrededor de ese deporte, vos podés generar un montón de cuestiones. Esto mismo es lo que pensaban los ingleses con el deporte y la cuestión educativa. Y el espíritu olímpico que se ve por detrás de esto. Muy bien. Maxi, excelente. Trajo, lógicamente, para mostrarnos. Siempre saca algo de... ¿Cuántas galeras tiene usted? No, no, no. ¿De qué se trata? Cuando hay magia no son necesarios los trucos. Esta camiseta es un facsímil, una copia de la camiseta que obtiene la primer medalla de bronce, de voley, en Seúl 1988, con la que jugó Raúl Quiroga. Esta camiseta la conseguimos en el último campeonato que se jugó acá, Sub-18 y Sub-14, el campeonato argentino, que unas chicas la vendían. Y bueno, yo se las compré porque es la copia. Y fíjate que tiene las dos medallas, atrás el nombre del país y obviamente los cinco círculos olímpicos. Maxi, muchas gracias, como siempre. No, por favor, Sergio. Nos encontramos la semana próxima. Esperemos que así sea. No, por favor. Gracias.